Son agricultores de Galápagos, se dedican a la siembra y cosecha del café. Están reunidos para escuchar de los expertos los atributos de sus cultivos. Es que los cafetaleros de la región insular se han alineado para conseguir que su producto obtenga la denominación de origen, que es un distintivo que ubica geográficamente a un producto y reconoce el aporte humano, creatividad y conocimiento con el que fue producido. No usamos nada de fertilizantes ni abonos de ningún tipo, simplemente natural. Por ello, el MAGAP junto a la Fundación Conservación y Desarrollo y Makita Kuzunchik implementan todo un plan para que se reconozca la calidad del café de Galápagos. Pretendemos abrir nuevos mercados y mercados de calidad para el café que se produce localmente. Y a nivel de la ciudadanía y de la comunidad, posicionar a este rubro agrícola que es tan importante. Las catadoras profesionales determinaron que el café de Galápagos sí es único y tiene gran calidad. Por ello, reúne las condiciones para la obtención de su denominación de origen, pero para lograrlo se requiere de un gremio fortalecido. Hay que ser una firme, fuerte y única organización. En la actualidad, el café especial ecuatoriano compite en calidad con los mejores cafés del mundo. El café de Galápagos se prepara entonces para competir en los mercados internacionales. En Galápagos, Diego Añasco, Ecuador TV.